Esperamos, pues, que un tiempo razonable es el que se ha indicado. En virtud a estos fundamentos se resuelve, primero, declarar fundado el requerimiento de presión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Roy Galvez Cueva, a quien se atribuye, pues, la Comisión del Décnico de Maltrato Animal, previsto y penado en el artículo 206A, primer y segundo párrafo del Código Penal, en agravio del propietario del Estado, Fernando Simón Guarillani Alanoja. Tercero, se dicta prisión preventiva por el plazo de seis meses, el mismo que debe ser computado desde el momento de la detención del señor Roy Galvez Cueva, esto es, el día 10 de julio del presente año 2018. Se dispone de internamiento del mismo en el establecimiento del licenciario, que decirle el mismo. Regístrese y comunice, el Ministerio Público. Justicia Animal. Señoras y señores, la Arroba, por favor, señoras y señores, el Ministerio Público. La Cofa. A la licencia. Señorita, pues, ya hay tres salidas penales, la presión preventiva que ha emitido este despacho. Bueno, en el sentido de que, como ya lo hemos referido, no podemos conferecer, no podemos comunicarnos, no podemos, no nos importaban. Lo que sí le vamos a solicitar es que el Ministerio Público, que es sorte del Ministerio Público, tener como prioridad dentro de los segmentos de convicción que aún le faltan por trabajar. La presencia psiquiátrica que debe realizarse al imputado para que la defensa también pueda asumir cabalmente la defensa de los niños. En ese sentido, vamos a pasar al Ministerio Público, tener en consideración este hecho que ha dado cuenta la defensa y además que se trata de una persona que se encuentra privada de su libertad. Por lo tanto, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial estamos obligados a actuar de manera prioritaria cuando se trata de personas que están privadas de su libertad. La presencia concluyó, señoras y señores. La presencia concluyó, señoras y señores.